Imam Ali Alayhi Salaam habla de cómo le trataron después del profeta del islam. Cuando Imam Ali Alayhi Salaam estaba haciendo gosl, sabe cuando una persona muere le van a dar una lavadura, se llama gosl, lo lavan el cuerpo, se llama gosl magiet. Cuando estaba haciendo tajjihiz el magiet, haciendo gosl, haciendo mortaja al cuerpo del profeta del islam, abandonaron a Imam Ali Alayhi Salaam, fueron a un lugar que se llama Saqifa. Dijeron, mira, rápido, antes que la gente vaya a pactar con Ali como el gobernador, tal como el profeta indicó, vamos a elegir uno entre nosotros como califa, en lugar de Ali Alayhi Salaam. Lo abandonaron y después lo humillaron a Ali Alayhi Salaam. Abandonaron al profeta recién fallecido. Uno salió y dijo que el profeta no ha fallecido, gritando en las calles. Este está en el libro de la historia. Entonces hicieron así a Ahlul Bida Alayhi Salaam. Después fueron casa a casa obligando a la gente que pacten con los califas. Incluso llegaron a casa de Ali Alayhi Salaam después de unos meses. Dijeron, oh Ali, tú debes pactar. Cuando Ali Alayhi Salaam no pactó, entonces quemaron la puerta de la casa de Fátima. La casa de Ali Alayhi Salaam. Arrancaron la puerta, entraron, forzaron la puerta, entraron en la casa. Ataron la mano de Imam Ali Alayhi Salaam. Lo arrastraron hacia la mezquita. Golpearon a Fátima, la hija del profeta del Islam, la única hija del profeta del Islam. Y le dieron a Fátima, le lastimaron el brazo, le lastimaron a Fátima. Le dieron pofetadas, golpes, le lastimaron. Porque Fátima no dejaba que llevan a Ali. Había agarrado el cinturón de Ali y decía, nunca, no dejo que llevan a mi marido a ese pacto. Entonces golpearon tanto a Fátima, el brazo de Fátima, que ya ella no pudo resistir a Fátima. Entonces Imam Ali Alayhi Salaam dice, Mawzeltu mudgubeda Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam mazlumah. Siempre después del profeta he sido oprimido. Ali dice, con tantas virtudes, Ali dice, Mawzeltu mudgubeda Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam. Mawzeltu mudgubeda Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam. Ali con tantas virtudes, con esa grandeza, dice, Siempre he sido oprimido después del profeta del Islam. Ya Ali. Siempre he sido oprimido. Ali dice, en otra narración de Imam Ali Alayhi Salaam dice, Nadie ha visto tanta molestia de la gente, como me han molestado a mí, a Ali. En otra narración, Imam Ali Alayhi Salaam dice, He presenciado, he visto que los gobernadores oprimían a la gente antes que mí, en tiempo de otros. En cuando llega Imam Ali Alayhi a ser gobernador, dice, Si nosotros queremos hablar de las virtudes de Imam Ali Alayhi Salaam, va a ser miles pachinas. Si queremos hablar sobre hasta qué punto fue oprimido Imam Ali Alayhi Salaam, son otros miles pachinas. As-Salaamu alayka, ya Amir al-Mu'miní. La pasakuntigo, oh Ali, oh comandante de los kerejentis. As-Salaamu alayka, ya Amir al-Mu'miní. La pasakuntigo, oh Ali, oh comandante de los kerejentis. O'Ali, oh comandante de los kerejentis. La pasakuntigo, oh comandante de los kerejentis. Oh Ali, oh comandante de los kerejentis. Amén. 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 Amén, no quiero que participen en mi entierro quienes han matado a mi hijo Mohsen. Entonces llevaron el cuerpo de Fatima para enterrarnos en la oscuridad de la noche. Solo los hijos de Ali y Fatima. Solo unos dos o tres compañeros los acompañaban. Fueron para enterrar a Fatima. Pero antes pasó algo que Ali ya no pudo aguantar. ¿Sabe qué pasó? Cuando la oscuridad de la noche. 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 porque yo leo escribí y leo ahora y viztol al asimah que Fátima te nia en sube raso Fátima eskundi a esa al asimah es herida de mí y yo no sabía que Fátima es de tal asimah oh, alí en mis de Ramazán es el día de martiría, el día de aintiúno de Ramazán es el día de martiría de alí alíhessaláfán algunos dicen si alí ha sido martirizado en la mezquita si alí recibió ese golpe y cuando recibió ese golpe en la cabeza dijo Arcángel Gabriel gritó juro por Dios que habrán martirizado alí y el mortado era muy fuerte para todos los ángeles del cielo y todos lloraron pero les voy a decir oh, alí era muy pesado esto para todos los compañeros Hassan lloraba Hussein lloraba y Zeynab lloraba algunos dicen cuando quisieron llevar a alí hacia la casa porque tenía ese golpe en la cabeza esa herida sangrando en la cabeza de alí alí no podría aguantar que ahí alí y le pusieron alfón hacia la casa cuando se acercaron a la casa alí dijo que era muy pesado sobre mí porque no podía aguantar que no podía aguantar que no podía aguantar que no podía aguantar que no podía aguantar entonces alí El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. El Espíritu 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 de la Iglesia.